Mario Ruiz Macié, en calidad de acusado, entra a la Corte Federal en Newark, Nueva Jersey. Trae en sus manos un libro, Humillados y ofendidos, de Fedor Dostoyevsky, que no deja de leer durante todo el procedimiento. Tres meses antes, Ruiz Macié, el primer investigador del asesinato de su hermano, José Francisco, ha sido detenido en el aeropuerto cuando hacía escala para llegar a Europa por no declarar los miles de dólares que llevaba en efectivo. Este día está ahí por otro asunto, por una orden de extradición pedida por el gobierno mexicano por obstrucción de la justicia. Sí, en el caso del asesinato de su hermano, José Francisco Ruiz Macié. Están ahí los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos que representan la petición del gobierno de México y los abogados de Mario.